¡Se ve, se siente la fuerza del nacente! ¡Se ve, se nota! ¡En Chiapas no hay derrota! ¡Se ve, se nota! ¡En Chiapas no hay derrota! Pedro Gómez Bámaca anunció el relevo del comité ejecutivo que dirige y descartó que pueda haber una reelección o que ya existan nombres de posibles candidatos, así lo informó en conferencia de prensa. En el cual se trataron el tema del vencimiento del comité ejecutivo de la sección 7 y que ante ello en esa resolución del Consejo Nacional se da certeza jurídica respecto a que continúa vigente y en funciones el actual comité ejecutivo y demás órganos de gobierno de la sección 7. En tanto, se convoque a la elección de la nueva directiva sindical con los diferentes órganos de gobierno seccional cuando existan las condiciones sanitarias y de programación. El dirigente de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que el Sindicato Nacional, en días pasados, les entregó un documento resultado de una sesión extraordinaria donde se informa que el actual comité sigue vigente hasta que se dé el relevo, el cual no tiene definida una fecha. Tenemos que llevar a consulta a nuestros compañeros esa decisión. No la voy a tomar yo nada más ni el comité ejecutivo seccional. La vamos a tomar en conjunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que sí es un hecho es que vamos a convocar a nuestras bases a movilizarlos como siempre lo hemos hecho. Recuerda que los últimos seccionales ha sido un marco de plantón de movilaciones que se han dado. Indicó que hasta este momento no se están nombrando delegados efectivos para el Congreso, donde se dé el relevo seccional. Ante la insistencia de que si hay nombres de quien lo vaya a relevar, esto respondió. Yo no te puedo dar nombres porque sería irresponsable. Todas las estructuras del movimiento, de donde va a salir el responsable o los responsables del comité ejecutivo seccional, saben perfectamente que hay disciplina dentro del movimiento y que para ellos se necesita celebrar todo el proceso. Asambleas delegacionales, congresos regionales, congresos de niveles. Es lo que hemos hecho siempre para que quien salga tenga el respaldo total de las bases, porque lo contrario no lo va a tener. Entonces, no puedo decir, ¿sabes qué? Ya hay alguien. Es posible que ante estos arribos siempre está latiendo fuerte el corazón de algunos o algunas. Con imágenes de Frenz Altaña, Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.